Producciones Lens Video Producciones Lens Video Producciones Lens Video Producciones Lens Video Producciones Los expertos en streaming Los expertos en streaming Para que tu evento llegue a todo el mundo Abarcando todos los ámbitos del mundo de la información Amplía tu audiencia La calidad marca la diferencia Conformados con el gran equipo técnico Producción y audiovisual En tiempo real Contáctanos Lens Video Pro Arroba Gmail Punto Com Facebook Punto Com Diagonal Lens TV Punto Com Punto MX Lens TV Lens TV Sin Fronteras Lens TV Y su programación Lunes Ciudadanos de a pie 7 PM Sentir y Pensar 8 de la noche Lens Noticias 9 de la noche Lens TV Y su programación El Chal 7 de la tarde Platiquemos 2.0 A las 8 de la noche Lens Noticias 9 de la noche Y el pueblo donde no pasa nada 9.35 de la noche Lens El Chal El Chal El Chal El Chal El Chal El Chal Hola, 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 ¿qué tal? Bienvenidos a un chalecito Fernanda Estamos entrando A este Chal Hoy miércoles Y pues bueno, bienvenidos a todos Por favor ahí compartan Entrando y saliéndose Ya estamos aquí En el Chal del día de hoy Un saludo por allá Mis compañeras Que han de andar Ya saben con los chiquillos Que la tarea Que espérate Porque todavía no salen de Clases Y pues como mamás Ya sabe que esto es Bien Bien difícil Y dices Ay, luego nos vemos Y terminas bien Ya cuando estemos Como la del Titanic ¿Verdad? Entonces Pero el día de hoy Tenemos una invitada Fernanda Delgado Que nos acompaña el día de hoy Porque tenemos muchas cosas Que platicar Ya el 28 de junio Se conmemora Pues el día del orgullo ¿Cierto, Fer? Y pues dije Vamos a platicar con Fernanda ¿Qué planes tienen en Zacatecas? Y qué rollo Toda la raza De la comunidad ¿Cómo estás? Orden de bienvenida Muchísimas gracias Por la invitación Corazón Yo soy súper fan Del Chal Y obviamente Cuando soy invitada Más Todavía Y pues sí Efectivamente El día 28 de junio Festejamos El día Del orgullo A nivel internacional Es un día Conmemorativo Que se dio A base De unos disturbios Que se dieron En Stonewall Nueva York En 1969 En base A la represión Que había Por parte de la policía Hacia la comunidad LGBT Si bien La comunidad LGBT Pues tiene muy poquito Tiempo Donde ha habido avances En temas de derechos humanos En temas sociales Educativos Laborales Que tienen que ver Con la inclusión ¿No? Antes Pues se consideraba Una enfermedad Se consideraba Inmoral Se consideraba Anormal El hecho de que Dos hombres Se amaran O dos mujeres Se amaran Y pues no se diga Que una persona trans Decidiera transicionar De un género A otro ¿Verdad? Entonces Tenemos muy poquito En cuanto a avances Pero creo que ya Es suficiente Para tener una vida digna Como comunidad LGBT Y es por ello Que es un día Muy importante Porque nos recuerda Que no debemos callarnos No debemos callarnos Ante las injusticias Ante las represiones Ante el atropello De nuestros derechos humanos Y ante todo lo que nos limita Como seres humanos Por eso Pues es bueno Es bueno Celebrar ese día Claro Y estaba viendo Que Pues obviamente A raíz de De esas fechas Que uno Pensaría que es muy atrás Pero no Este Pues estamos hablando De sesenta y nueve años Setentas Y este Y años atrás Pues o sea Había una Una serie de Pues de cosas Que les hacían A los chicos Como dices tú Que se les decía Que era Que era enfermedad Electrochocs Los encerraban Estás loco O sea Digo Infinidad de cosas Este Que gracias a Dios Han ido pasando Estamos muy lejos Todavía Estás de acuerdo Fernanda Pero Se ha ganado mucho 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 terreno ¿Cierto? Claro Así es Sí ¿Cómo en Zacatecas? Obviamente De por sí México No digo En Estados Unidos Estamos igual Etcétera Pero tú ¿Cómo has visto Aquí en Zacatecas? Este Los grupos Que se han juntado Mucha gente dice Es que ya salen Por todos lados Es que O sea La mejor era antes Más difícil Que algún chico No sé De secundaria O más pequeño O de prepa Decidiera Pues decírselo A sus papás Lo que estás sintiendo Y que Simple y sencillamente Pues se siente atraído Hacia el mismo sexo Ahorita tú ¿Cómo has visto En Zacatecas? Pues el 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 crecimiento Y cómo se han ido Organizando Fíjate que Afortunadamente En Zacatecas Desde hace ¿Qué será? Cuatro años Todas las organizaciones Civiles que había Por ahí Este Iniciando Acciones afirmativas A favor de su sector De la población Ya sea de lesbianas De gays FACOM Que es familiares Contigo Es un Es un Organización De papás De la diversidad Sexual De personas De la diversidad Sexual Y así Diferentes Organizaciones Entre ellas La mía Que es Transformando Vidas Es la única Organización Que vela Por los derechos De la comunidad Trans Nos juntamos Martín Uvario Fue el que Hizo como La Esta Esta reunión Épica Que se dio Hace como Cuatro años En base A que organizáramos La marcha De la diversidad Sexual Porque Creo que Es uno De los eventos Más esperados Para muchos Zacatecanos No solamente De la comunidad LGBT Creo que Muchísima gente Le encanta El desfile Le encanta Ir a ver Todas las expresiones Diversas Y plurales Artísticas Que Podemos Expresar Ese día Entonces Estamos muy bien Organizados Llevamos Un protocolo Llevamos ya Un camino Y una agenda Muy específica De cómo ir avanzando En el tema De derechos Humanos De derechos Del tema Del tema De incidencia Política De protocolos De atención En las instituciones Públicas De conferencias Charlas Políticas Públicas Todo lo que tiene Que ver Con los avances De nuestra agenda Está muy bien Organizado Por estas personas Ahorita Paz Barrón Es la La encargada De organizar La marcha De la diversidad Sexual Ahora sí Que es la mera Mera La que dice La que la El último Sí El último No Y ya Todos los demás Pues hacemos Fuerte a esta mujer Que es una gran líder La verdad Sí Ya tiene Bastante tiempo ¿Cierto? Así es Ya Ya la marcha Esta es La marcha Número Diecinueve O sea Desde la Desde que inició Martín Ovario Con las marchas Que eran Diez Quince personas Que salieron Con mucho miedo A las calles Al día de hoy Y han pasado Los periódicos Al día siguiente Eran Fuertísimos Y este Y cómo es posible Y casi que querían salir De las iglesias A A Taparla Y no sé Qué tanto rollo Se fue sumando Muchísima gente Como dices tú Este Lo están Inclusive esperando El año pasado Por la pandemia Platicamos Precisamente Aquí en el Chal también Y pues que no Se iba a hacer Absolutamente Nada más que Virtual Este Que era la manera Pues de De tener Un acercamiento Con toda la comunidad Y que la gente Pues se conectara ¿No? Exacto Fíjate que Es increíble El alcance Que tiene la marcha Mucha gente La ve por De veras Por apoyar O de veras Por empaparse De lo diverso Y otra gente Hasta por morbo ¿No? Pero por muchas Situaciones La marcha Tiene un impacto Impresionante En la sociedad Zacatecana En general En cada espacio ¿No? Donde se dan Ese tipo De marchas Pero aquí en Zacatecas El año antepasado Tuvimos un aproximado De 10 mil personas Entre Entre el contingente Entre la gente Que va a asistir Al evento De cláusula En la plaza De armas Y la gente De las calles Con aproximadamente 10 mil Hicimos Hay un conteo Aproximadamente Fueron 10 mil Y el año pasado Para la marcha Virtual Tuvimos un alcance De 45 mil views O sea Fue Increíble El impacto Que tuvimos En redes sociales Con la marcha Digital Entonces En cuanto A tu pregunta Anterior Socialmente Zacatecas Está bien O sea Realmente Hemos avanzado Muy poco En el tema De derechos humanos Hacia la comunidad LGBT En el tema Legislativo No se diga Esos legisladores Yo les digo Los becados Porque realmente Nada más Llegan a recibir Su dinerita Y no hacen Nada O sea Real Real Esta legislatura Si pasó Muy desapercibida Desgraciadamente Nos cuestan Muy caros Esos legisladores Porque nosotros Pagamos Su salario Y no No hicieron Nada En el tema De matrimonio Igualitario Votaron En contra Creo que Por dos votos En contra No se dio Ya estaba Muy avanzado Ese tema Recuerdo Cuando estaban Ahí Que les faltaban Nada más Como dos O tres Personas Que eran El sí Y nada Al último Porque un diputado No fue De los de Morena Que se supone Que es la izquierda Y una se abstuvo Y con eso Nos fregaron Y ahora Con la ley De identidad De género La diputada Mónica Borrío El día Primero De octubre Del año Dos mil Veinte Metió la iniciativa De ley De identidad De género Y es fecha Que ni se discute Que ni se toca El tema Nada Se quedó Ahí en la congeladora Y no O sea No ven Por los derechos De esas personas Que realmente Necesitamos Una vida plena Necesitamos Los derechos Para poder acceder A muchísimos Beneficios Que ustedes Como heterosexuales Que ustedes Como cisgénero Si los tienen Y nosotros No Por amar A quien amamos O por identificarlos Como nos identificamos Entonces La ley Tiene que adecuar Los derechos Son inherentes Inalienables Y progresivos Así como Como es progresiva La sociedad Así tiene que Progresar los derechos Humanos Y tienen que adecuarse A la actualidad Entonces Pues bueno ¿Qué te puedo decir? Híjole Es que si es un Es un rollo Todo Todo ese Ese show Por cierto Creo que ¿Dónde fue? En Sonora En Chihuahua Que ya Aceptaron el matrimonio ¿No? Igualitario En una semana Se legislaron Tres cámaras De diputados Que fue En Sinaloa En Baja California Y en Durango Y en los tres estados Se aprobó Baja California No No Sinaloa Fue uno de los estados Donde La Suprema Corte De Justicia No La Cámara Superior Le Le ordenó A su Al Congreso Estatal Y también En Baja California Les ordenó En base a decreto Que legislaban A favor del matrimonio Igualitario O sea Si ellos Si los diputados Votaban en contra Se enfrentaban A una sanción O inclusive A la destitución De su cargo Y creo que falta Muy poquito Para que eso suceda Aquí en Zacatecas Porque nosotros Dicimos La denuncia Correspondiente Judicial En contra De la legislatura Actual Y Ojalá pronto Salga Antes de que se vayan Para que si no Acatan Pues es que ya Están agarrando Maleta Como que dejaron En la bolita A los que sigan Y más Si es que los pusieron En alguna que otra Propuesta Porque El loco Y este Pero de los que ganaron Pues ojalá Haya estado En sus propuestas Y ahora tengan que pagar Obviamente Con la verdad Y con legislar Lo que prometieron Que iban a hacer Totalmente Chiqui Entonces Pues ojalá Ojalá que Que si no quieren Hacer su chamba Pues que los obliguen A hacerla Y si no sean Acredores A una sanción O a una Destitución De su cargo Porque No Basta de simulaciones Yo creo que no Nadie Queremos administraciones O políticos Que nos salen Carísimos Insisto Pues que lleguen Y no hagan nada Que nada más estén Como el azadón Para acá y para acá Y nada para allá Pues no Hay que ser Equitativos Hay que ser Democráticos Y Y Y pues nada Digo Hay que Hay que dejar afuera Los prejuicios Y enfocarnos Al estado laico Y a sus necesidades Exacto Oye Y para este año Que ya Dijimos Hace el 28 Porque fíjate Te iba a platicar Por ejemplo No sé Cada año Que te digo Se va sumando Más gente Este Canales completos De televisión Lo 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 ponen Inclusive Cambian el logo Mucha gente Que la bandera Muchos Inclusive Lo toman Como a Como a moda De que Ah pues está de moda Y ya llegó el mes Y uh Pero como dices tú Qué bueno que aclaraste Mínimo Este Para que mucha gente Que no sabía El por qué este mes Mucha gente dice Exacto Pues es que Otra vez O conmemoran El día de De LGTB O como O sea Por qué Se festeja Dos veces al año Hay veces se ven Como tres o cuatro Ya no sabía uno Son diferentes situaciones Mira Por ejemplo El 17 de mayo Es el día internacional Contra la homofobia En mayo Y Ajá Y luego en junio Es el día internacional Del orgullo Que fue cuando sucedió En las asociaciones El Stonewall Lo de mayo Es cuando En Mil Hace 31 años No tengo la fecha Exacta Pero fue Hace 31 años Este Sacan La OMS Saca de Su De su catálogo De enfermedades mentales La homosexualidad Es por ello que en mayo 17 de mayo Se conmemora La lucha contra la homo Lesbote Y transfobia Y en junio Es cuando pasa Esta revuelta En el 69 Y por eso Se conmemora El día del orgullo Y así Y así Sucesivamente Navidad Pues Navidad Como ves Oye Pero mira Para que también La gente sepa Estamos hablando De la marcha Y estamos hablando Del día del orgullo El día del orgullo Es el 28 de junio Pero La marcha De la diversidad Sexual aquí en Zacatecas Va a ser el día 17 de julio Sábado De julio Ok Para que la gente No esté esperando Porque mucha gente Nos había incluso Preguntado Que ya este fin O sea Ya casi estaban esperando Que este Sábado salirse O el domingo O la siguiente semana O sea Ya mucha gente Está como esperando O cuándo van a salir Y si va a haber O va a ser híbrida O virtual O qué rollo Platícanos Va a ser presencial Si hay que salir a la calle A apoyar La diversidad sexual A que se visibilice Y se normalice Como debería Como debe de ser ¿No? Y sí Digo Se va a hacer Mediante protocolos Muy estrictos De sanidad De prevención Todos con su Cobrebocas Cocaretas Con su sana distancia Vamos a acomodar Los contingentes Con sana distancia Y igual Se evoca A la gente Digo Tampoco puedes tener El control De toda la gente No siempre Todos somos tan responsables Pero igual Se hace la invitación A que Acaten Los protocolos De seguridad Que Que la Secretaría De Salud Nos impone ¿Verdad? Nos Nos Este Nos invita A hacerlos ¿Verdad? Y pues adelante Digo Aparte Ya casi La mitad De la sociedad Está vacunada Entonces Ya vamos Ya vamos Para afuera Ya no es Para como Para tanto Como para alarmarnos De que Ay nos va a pasar algo No Ya vamos De salida Y es momento De que De que volvamos A la normalidad ¿Verdad? Pero Que vayan Con su cubrebocas Mijito Se van a agarrar Ahí Echar beso Porque entonces Ahí sí Ya la contagiadera Yo creo Que lo que vamos A hacer Es que vamos A hacer una gestión De caretas Porque ese día Una vata Espectacular Del maquillaje Que O sea Cubre una mitad De la noche Unas caretitas Y mira Exacto Oye Entonces La marcha Es Diecisiete De julio Diecisiete De julio Y El festival De la diversidad El festival Cultural De la diversidad Sexual Que lo organiza La maestra Sara Ortiz Es Una semana Antes O sea No tengo bien La fecha Exacta Pero es una Semanita antes Haz de cuenta Que esa Esa semana Que termina En el diecisiete No La anterior Es el festival Cultural De la diversidad Sexual También Zacatecas es uno De los pocos Estados Con conciertos Cosas así Presentaciones Conciertos Charlas Teatro Exposiciones De fotografía Concursos De fotografía De poesía De cuento Está muy padre Realmente La maestra Sara tuvo una visión Muy objetiva Hace Me parece Que cinco años Que se está llevando a cabo Este festival Y cada año Ha tenido muy buena respuesta Y cada año Presupuesto Como siempre El gobierno Y este año Pues menos Pero bien Así es Pero va a ser muy padre Ojalá que Que nos acompañe Toda la gente Para que conozca De la diversidad sexual Y que estén Allí a las redes Este Ahí te encargamos Ahorita En cuanto se termine El chal Allí a la mitad Este Nos pongas Más o menos Las páginas de Facebook Donde la gente Se puede enterar Porque luego Chin Iba pasando Y se oía bien bonito Chin Ya no ves la foto Al día siguiente Y te da un coraje Exacto Es como cuando Te pones medio jara Y te quedas dormido Y no fuiste a la fiesta O sea Es muy feo Quedarte con las ganas ¿Estás de acuerdo? Sí Sí Entonces Estar haciendo el face Y Que ayer fue O sea Entonces hay que estar Enterados bien De que De cómo va a estar El conciertito En dónde va a ser Y todo el rollo Invitamos ahí a la gente Todavía estamos por confirmar A ver qué artista Nos va a acompañar Todavía lo sabemos Muy bien Ahí estamos En veremos Con algunas artistas Oye Y el día de la marcha Este Piensan terminar En Como dices tú En plaza de armas Algo así Con algún evento Ahí también Así es Ahí se ve el posicionamiento Ahora sí que Político Social En cuanto a los colectivos Nos compete Dar ese mensajito De cómo estamos En Zacatecas De avances Y de deudas Que tiene el Estado Todavía En cuanto a nuestros derechos Y pues también Se da un performance Este Vamos a tener ahí Un artista Vamos a tener influencers De la comunidad También Invitadas Especiales Invitas especiales De De Tanto Políticos Artistas Y demás La verdad es que No, no, no Cada año nos estamos Aventando la casa Por la ventana Porque Zacatecas Te lo merece Yo, fíjate Hija Yo he ido al Pride Aguascalientes Aguascalientes se supone Que es una ciudad Como más industrializada Con un poquito más De presupuesto Lo que tú quieras Pero es una marcha La verdad que O sea, yo pienso Que no le sale Más de unos Cincuenta mil pesos O sea, más No Y aquí nos gastamos Aproximadamente Ciento cincuenta mil pesos En las marchas Y todo es de gestiones Que estamos atrás De instituciones Atrás de políticos De empresas De personal De nuestra bolsa Que no sé De dónde sale Pero ese día Sacamos hasta lo que no Para poder sacar el evento Que es para todos No para todos Los Zacatecas ¿Cuántos colectivos Hay más o menos En Zacatecas, Fes? ¿Hay de algunos municipios Aparte O todos son Zona conurbada? Ahorita Ahorita Quienes somos Parte del comité Organizadores Zona conurbada Guadalupe, Zacatecas Y Presnillo Obviamente Hay colectivos En Loreto En Jerez En Pinos En Sombrerete En Río Grande En todos lados Pero aquí en Zacatecas Ahora sí Como que las cabecitas Quienes somos La caja de resonancia Somos aproximadamente Ocho colectivos Ok Ok Y ya de ahí Se unen los demás Y obviamente Se vienen de viajecito Y vienen a la marcha Y se unen Y qué rollo Oye pues está Está muy padre Este para que la gente Te digo Investigue primero Vea cuándo va a estar Y todo Todo el show Si alguna persona Algún chico Y todo Que necesita ayuda De parte de ustedes Por ahí por ejemplo En el ayuntamiento De Zacatecas Sabemos que Que se abrió La oficina Y está muy padre Pero ¿A qué tipo de chicos Ayudan? O ¿Quién va? Como tú me decías Por ejemplo Contigo van los papás ¿No? ¿O cómo está el rollo? Platícame No Tenemos una organización Que se dedica A dar asesoría Y seguimiento Y apoyo Continuo A los papás Que se llama Facón Que es Familiares contigo Por ahí es de Mi amiga Dulce 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 Y Alex Gutiérrez Ellos son como Los fundadores De Facón Pero En las oficinas A la diversidad sexual Tenemos áreas Un área de psicología Un área de Trabajo social Un área de Un consultorio médico Y un área común O sea Ahora sí que Depende de la necesidad De ciudadanos Que se dan A la oficina Ese seguimiento Que se les da Desde apoyos sociales De los que tienen Cedesol Que es Que los boilers solares Que la defencita Que los apoyos económicos Todo lo que tenga que ver Con apoyo social Se da también Específicamente Para la comunidad LGBT Asesoría psicológica También Porque realmente Toda la comunidad LGBT Todas las personas Necesitamos Apoyo psicológico Todos Y todas Sin distingo Alguno Pero La comunidad LGBT Como es una comunidad Que de alguna manera Es violentada Se nos hace bullying A veces la familia No acepta Y tal vez por ahí Arrastrando muchas cosas Es importante Que se dé Una asesoría psicológica Y tenemos Un psicólogo Maravilloso Que es Bruno Gael Sánchez Que inclusive es Mi vicepresidente De Transformando Vidas Es un hombre trans Orgullosamente Trans Licenciado Profesionista De los mejores psicólogos Que conozco Y así También el tema Por ejemplo De los doctores Imagínate Imagínate que va a estar Que va un hombre Barbón Así musculoso Ya sin Sin glándulas mamarias Este Muy Muy varonil Que hasta habla Y dice Sacara Y que llegue A solicitar O que llegue A formarse Al ginecólogo Híjole Dices ¿Quién es? O sea Qué incómodo Para las Otras pacientes Que están ahí esperando Qué incómodo Para la O el ginecólogo Qué incómodo Para él Como hombre trans Pero es que tenemos O sea Una anatomía específica Que necesita Este Ahora sí que Requerimientos muy específicos Igual a mí Como mujer trans Yo me acuerdo Cuando pudiera sacar Mi cartilla Al 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 seguro Y así O sea Al principio normal Yo dejé mis documentos Y me dieron mi cartilla Rosa y todo normal Y luego no Pues que le vamos a hacer Un examen De De valoración Y yo Ok A ver Y que le vamos a Desplorar Las glándulas mamarias Y nos escribamos El papá Nicolau Y yo Este Este No Que te han de haber Dicho Que el papá Nicolau Porque Apenas vas caminando Y Si me permite Y ya le dije Oye Y ya se los querían Estar también ahí Corriendo Y Sí Sí Ya me iba la doctora Doctora Es que mire Yo no soy una mujer Sin género Soy una mujer Transgénero Y por ende O sea Yo no tengo Vagina Yo no tengo ¿A qué me puedes Cuicar allá? Ajá Gracias Y la mujer Es que Entonces Y es que Y no tienen Protocolos de atención A las personas No saben No tienen ni idea No tienen ni idea Entonces Lo que hicieron Conmigo Es que Esas hojitas Que tienen que ver Con los papá Nicolau Los papá Nicolau Se las quitaron A mi A mi tarjeta rosa Pues porque Nunca voy a requerir Esos temas Pero si requiero Endocrinólogo Si requiero Hormonas Gratis Porque es mi derecho Si requiero También Urólogo En algún momento De mi vida Y cosas así Que a lo mejor No son de mi género En específico O de mi sexualidad En específico Pero son Necesidades que tengo Como ciudadana Y por ende Como Derecho a viente Exacto Exacto ¿Cómo ves hija? Ay no Es que si es un tema Súper Súper complicado Este En todos los sentidos Yo pienso que No sé tú ¿Qué opinas? En estos últimos Bueno En este mes En específico Y en estos últimos meses Pues yo pienso Que también ha ayudado El que Ciertos Influencer Como dices tú Artistas Influencer Pues han dado el paso ¿No? Como el cómico Que yo sigo mucho El que lo hace De la señora Este Luis Aguilar Que lo bujo Hace poco Obviamente Todos sabíamos Digo O sea Yo como Yo sabía Le salía perfecto A la señora Le sale mejor Que a mí Exacto O sea Le dije Claro que es Gayo O sea Pues es que no sé Es como dijera Juan Gabriel Este Ay lo que Se me pregunta ¿No? O sea Pero qué padre Que cuando yo vi Una entrevista con él Y que ya lo dice Es que No es que todo el mundo Te presiona Y Ay ya dilo Ay ya dilo Pues es que si eres Y bueno Si no lo quieren decir Pues también es cuando ellos quieran ¿Estás de acuerdo? Totalmente O sea Si lo quieres decir Que bueno Si no lo quieres decir También está bien O sea Cada vez Estaba leyendo un documental De Miguel Bosque Inclusive desde muy joven Y que tenía problemas Con el papá Por lo mismo Y etcétera Pero él no tenía Como por qué decirlo Ni a los medios O sea Ya está súper grande De edad Y a lo mejor Van a llegar a los 80 Este Y a lo mejor Es cuando lo quieren decir ¿Estás de acuerdo? O sea Pues si no lo quieren decir Etcétera Pero me imagino Que ha ayudado mucho Que estos influencers Salgan Lo digan Lo demuestren Porque a lo mejor Un chavito Que tiene la idea O una niña También que dice No pues es que me gusta Mi compañera ¿Verdad? O sea Me gusta otra niña Que lo pueda decir Este Sin ese tabujo Tabujo Porque ella sí Lo va a querer decir Estás de acuerdo Claro Y creo que me gusta mucho Que actualmente Tú entras a Netflix Y ves todas Las series De moda Las que están como ahorita Pegando Y que están así Como más actuales Y hablan De la diversidad sexual De una manera Muy objetiva Muy natural Que mucha gente Que no entendía Situaciones Con ese tipo Con esas series Lo va a entender De una manera Muy fácil Y sencilla Y de verdad Nena Entre más Se diga algo Entre más Se visibilice Entre más Y más Estamos ahí 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 Más se va a normalizar ¿Cierto? Va a ser así como que Ah, X Así como de Ah, y tienes novio Tienes novia Ah, no Tengo ambas Ah, qué chido Y a la parte O sea, dándole vuelta A la página ¿En qué les afectó Por ejemplo Ahora En las selecciones Que ya consiguen Un lugar Que ya Estás peleando Por una oportunidad Precisamente De género De que no eres Ni hombre Ni mujer Y tienes O sea Tienes derecho A ser candidato Etcétera Y que se hayan metido Gente Pero sexual Normal Según dicen Que se hayan metido En esos lugares Inclusive fingiendo Fingiendo que son Hombres o mujeres trans O fingiendo que son Gays Este Poletianas Pero no lo son Y todo el mundo lo sabía Ahí, qué onda Con sus derechos Y con lo que ya se había peleado Fíjate que si se Si se sanciona En Veracruz Justamente pasó Un tema De ese tipo De que una Diputada electa Se hizo pasar Por lesbiana Para Para Aprovechar La cuota LGBT Entonces Aprovecha Esa cuota Queda En la plurinominal Entonces Resulta que La vieja Es de lo más Heterosexual Del mundo O sea Que nada Que ver Nunca estuviera teniendo Una vida Como lesbiana Que también está Bien cañón Porque por ejemplo ¿Cómo compruebas Tú que eres gay O que eres homosexual? Es como de A ver Te mando un video O te mando Una foto Besando También está bien cañón Como para Evidenciar Este tipo de cosas Pero sí Hay muchas personas Que se presentan Que son oportunistas Y aprovechan Ese tipo De coyunturitas Que vamos ganando Como comunidad LGBT Pues para aprovecharse De ellas Pero fíjate Que el INE Mañosamente Saca ese decreto De que todos los partidos Tienen que tener Una cuota LGBT O sea 15 Tres semanas Antes De las De la De que se empezaron Los requisitos De las planillas Entonces Ya no nos dio tiempo Ni de hacer Una estructura Muy enfocada Ni de que los partidos Tuvieran Que O sea En su organigrama Les diera tiempo De meter Estas cuotas Muy objetivamente Muchos partidos Ni siquiera Las metieron Aquí en Zacatecas No se aprovechó De esa cuota Aquí en Zacatecas No se aprovechó De esa cuota Sí hubo por ahí Personas De la De la diversidad Sexual Que Que se colgaron En las elecciones Pero no por cuota LGBT Sino por ser mujeres O por ser hombres Ok Como Esta Salome Ah claro Que ya era Candidata Registrada Pero no No iba En la cuota LGBT Exacto No Ella iba Como candidata A gobernadora Pero por ser mujer Por ser profesionista Y porque le dio La gana O sea Pero sí Hubo muchas fallas En esas elecciones Hubo muchas Muchas fallas Aparte No Es un Cochinero Bebé O sea Aquí Quien mueve Todo Es quien tiene El poder Y quien tiene Dinero Y quien tiene Contacto Desgraciadamente Nos falta mucho Para ser una sociedad Democrática Nos falta mucho Para ser una sociedad Justa Porque desde arriba Desde 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 Nuestros Administradores Que tienen más poder Desde la federación Hasta lo estatal Y lo local No se ponen las pilas No hacen las cosas bien No hacen las cosas Honestamente Y no respetan Más democracia Que deberían De respetar En nuestro país Sí Está 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 cañón Pues a ver Cómo nos va ahora Ahora con los nuevos ganadores De todos lados Y este Ojalá que nos vaya bien Chica Ojalá Nos tiene que ir bien Nos tiene que ir bien Y ya se nos Y ya se nos acabó El tiempo Mi Fer Este Híjole Es que pudiéramos Estar platicando Horas y horas Aquí Muchas veces A la gente Que se nos conectó Y la que no Yo sé que al ratito Lo va a ver O mañana O métase al YouTube Y ahí se lo chuta Este En la civil En la Video producciones Muchísimas gracias Fernanda Por toda la información Por ser Este Una chica del chal Con nosotros Y siempre estar Cuando te echamos el grito Así es No Gracias a ustedes Corazones Ahorita que estamos En el mes del orgullo Y con muchas actividades De la diversidad Chéquense la página De la marcha De la diversidad sexual Zacatecas Ahí hay mucha información Diversidad sexual Zacatecas Transformando vidas Y colectiva lésbica Feminista Perfecto Para Ya saben Ahí Métanse Cualquier pregunta También que manden Un mensajito Un inbox Y pues a participar Mira yo me puse De rayas De colores Porque dije Tengo que estar Así como Este Colorida Colorida Mijí Colorida Claro Entonces este Pues muchísimas gracias A toda la gente Nos vemos en el próximo Chal Gracias Fer Y pues ojalá Este Se vaya mucha gente Por ahí Yo creo que vamos Que ir ahí a cubrir Como Lens TV Para ver que Que tanto rollo Echamos Porque aparte Trae muy buena fiesta Obvia Obvia Claro que sí Nos vemos a la próxima Gracias Luis Fer Besote Adiós Lens TV Presenta El chal El chal Lens TV Presenta El chal El chal El chal Lens TV Y su programación Lunes Ciudadanos de a pie Siete pm Sentir y pensar Ocho de la noche Lens noticias Nueve de la noche Lens TV Y su programación El chal Siete de la tarde Platiquemos Dos punto cero A las ocho De la noche Lens noticias Nueve de la noche Y el pueblo Donde no pasa nada Nueve treinta y cinco De la noche Lens TV Y su programación Lunes Dos punto cero A las ocho De la noche Lens noticias Nueve de la noche Y el pueblo Donde no pasa nada Nueve treinta y cinco De la noche Lens TV Lens TV Sin fronteras Lens video producciones Los expertos en streaming Los expertos en streaming Para que tu evento Llegue a todo el mundo Abarcando todos los ámbitos Del mundo de la información Amplía tu audiencia La calidad marca la diferencia Conformados con el gran equipo técnico Producción y audiovisual En tiempo real Contáctanos Lens video pro Arroba gmail punto com Facebook punto com Diagonal lens tv Punto com punto mx Lens video producciones Lens video producciones Lens video producciones Lens video producciones Lens video producciones